¿Qué es el tratamiento de la crioterapia? El tratamiento de la crioterapia es un procedimiento en el cual usamos el nitrógeno en gas que va a congelar la parte donde se va a aplicar, puede ser rostro, puede ser escote o distinta parte del cuerpo. Las propiedades del frío son antiinflamatorias, producen colágeno, estimulan los fibroblastos y también aumenta la circulación sanguínea. Sirve para tratamientos de rejuvenecimiento, tensar la piel, atenuar las ojeras o también tratamientos en el cual va a matar a la bacteria y aumentar la circulación sanguínea en casos del acné activo. De esta forma usamos la crioterapia para múltiples tratamientos estéticos y terapéuticos. Este es el dispositivo que usamos para la crioterapia. Mediante este dispositivo el nitrógeno pasa de líquido a gas. De esta forma vamos a rociar el nitrógeno en gas sobre la piel. Puede ser rostro, puede ser escote, puede ser ojeras, todo rostro o incluso partes del cuerpo. Es un tratamiento súper práctico, súper sencillo y se lleva a cabo en pocos minutos, alrededor de 5 o 6 minutos. Bien Antonio, hemos terminado tu procedimiento de la crioterapia. Es un procedimiento que no duele, bastante placentero. Puedes tocarte la piel, cuéntame cómo la sientes. La siento muy suave. No he sentido ningún tipo de molestia y es muy agradable. Excelente. Entonces en 7 días vamos a repetir este procedimiento para que tu piel siga mejorando de a pocos. Si quieres saber más de la crioterapia y de las maravillas que puede hacer por tu piel, visítanos. Somos clínica Baje la Pel, expertos en medicina estética en láser.